Ya acaba de llegar acá el doctor Eladio Lárez, vamos, o sea, todo, todo, una especie aquí de confusión para que él pueda entrar y, este, no, doctor, doctor, ya va, ok, ya pasó por acá, pudo haber saltado, yo salté, yo salté la reja, ya pudo haber saltado la reja. Tenía ganas de saltar, pero no me dejaron. No lo dejaron. Cuéntenme, este, cómo percibió este ambiente en esta marcha. Una gran fiesta democrática, una muestra de solidaridad, de cariño, de respeto hacia los valores democráticos de este país. Yo estoy de verdad bien contento y bien agradecido desde este país. La verdad que es una demostración sincera, sin obligación de nadie. Esto es cariño, esto es cariño. En general, este, partiendo de esta participación en el día de hoy de las personas, ¿cómo piensa usted que se prepara la familia de RCTV en esta semana? La familia de RCTV está preparada. Nuestros trabajadores están trabajando igual que siempre. Nosotros confiamos en que el país va a salir adelante en esta coyuntura y que RCTV va a tener un buen final. Y lo va a tener. Tenemos la compañía acá de personas de Ganar, de Globovisión, de otros medios de comunicación quienes se han venido. La verdad es solidaridad, solidaridad sincera. Estos son los amigos, amantes de la libertad de expresión, de la democracia. Yo creo que estamos en un momento bien importante en este país. Lo que pasa es que no puedo hablar mucho porque no se escucha muy bien. Y en general, vino acompañado con su familia, vino acompañado con parte de su familia. Sí, por supuesto, por supuesto. Y del pueblo, de la gente, esto ha sido de verdad una manifestación de alegría, de cariño, de solidaridad. De verdad, no tengo palabras para expresarlo. Es emocionante. Bueno, nosotros agradecemos a Eladio Lara.